... Diga conmigo señor Renueva mi entendimiento Generalmente todos creemos tener Una concepción muy particular de la vida Y sea lo que sea que lo hagamos Consciente o inconscientemente Pensamos que somos dueños de la verdad Todos de alguna forma pensamos que La forma como manejamos la vida es la correcta Por eso lo hacemos así Pero nuestra mente Diga conmigo mi mente Es parte de nuestro ser Que desde el nacimiento se ve sujeta A unos procesos de crecimiento y desarrollo No creas que cuando te volviste mayor de edad Tu mente dejó el proceso de crecimiento Y es lo que habitualmente nos ha pasado Llegamos a una edad donde ya tenemos el control de nuestra vida Y a partir de ese momento Cerramos nuestra mente a evolucionar Y decimos yo quiero esto Yo pienso esto Para mi es esto Y allí hasta ahí llegó Tu crecimiento mental No de distra así Diga conmigo Ya, ya, ya Mordito Es decirlo del estilo mío Hay muchos que se quedaron En su crecimiento Después de los 13, 14 años Se volvieron toscos Se volvieron fuertes en su criterio Soberbios Y se les acabó el crecimiento ¿Opinaríamos con una persona de 60 años Que piensa y actúa como una de 13? ¿Es grave, no? Pues hay mucha gente Que tiene la mentalidad todavía De cuando se hicieron rebeldes a los 13 años Nuestra mente está sometida a procesos de crecimiento Tenemos que crecer en nuestra forma de pensar Y tenemos que transformar nuestro entendimiento Si no lo hacemos Podemos atrofiarnos Podemos caer en el abismo De nuestra propia sabiduría O lo que es peor En los modelos regulares del mundo Y de la sociedad Que van a ser de nosotros Una copia de los mediocres Diga que está a su lado Renueva el entendimiento No, no, no Lo toco con mucho miedo ¿Y qué pasó ahí? Si estamos en casa Diga que está a su lado Estamos en casa, hermano Estamos en casa ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama Yo nunca predicaría algo para hacerle daño Yo todo lo que busco en oraciones para ayudarles a crecer A que el propósito de Dios se cumple en ustedes ¿Ok? Así que hoy también Hoy también te estoy a la palabra para ayudar Vamos a la palabra Efesios 4 Versículos 17 al 18 Esto pues Digo y requiero del Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Cambie de ahí gentiles y diga hispanos No andéis como los otros hispanos Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que ellos han Por la dureza de su corazón Note que la ignorancia está directamente ligada al corazón Un corazón duro es un corazón ignorante Cuando un corazón está duro Genera ignorancia en la mente del hombre Le impide que el conocimiento venga Pero cuando un corazón es dócil Está abierto Para recibir nuevas perspectivas Según este pasaje que acabamos de leer Una es la mente de los llamados gentiles Es decir, no creyentes Y otra es la mente de los hijos de Dios Son dos tipos de mentalidad Cuando tú entregaste tu vida a Jesús Recibiste una nueva mente La mente de Cristo Tú no puedes seguir pensando como pensabas antes Porque entonces en ti no ha pasado nada Hubo un cambio religioso Hubo un cambio de concepción religiosa Pero no hay un cambio de vida El cambio de vida comienza cuando cambias de pensamiento Diga conmigo cambio de pensamiento Cambio de pensamiento Según este pasaje Uno podría ser un hijo de Dios Y tener una mentalidad de alguien común Y podría ser un hijo de Dios nominalmente Y caminar en la vida como si no lo fuera Mucha gente Tiene el concepto de que Dios es su Dios Pero en la vida cotidiana Camina igual que los que no creen en Dios Para caminar como hijos de Dios Es necesario aprender a pensar como hijos de Dios Pero eso es mucho más Que tener una concepción personal De quien es Dios Si yo creo en Dios Dios existe Creo en Jesús Murió en la cruz No se trata de conocer la historia Y la doctrina de Dios Se trata de pensar como Dios quiere Que tú pienses ¿Alguien más dígame? Lo que Dios busca No es que tú creas que Él existe Dios no está interesado en eso Dios lo que necesita Es que tú conduzcas tu mente en sintonía con la de Él Para así llevarte a caminar por la vida Con el diseño que Él tiene para ti Mientras no cambies tu forma de pensar Tu vida no cambiará Aprenderás los morales evangélicos Aprenderás a decir En vez de decir Yo parcero Dice su flor de Dios En vez de decir Chao Dice No se trata de aprender formas Se trata de cambiar el pensamiento El más profundo lo que tiene No se trata de conocer No se trata de conocer Y creer en las doctrinas de la palabra Simplemente Se trata de Cristo viviendo en mí Por su espíritu quemó de mí ¿Ustedes están entendiendo eso? Está muy complicado Ustedes me dicen hasta donde Yo le puedo meterle a esto Más carne Pero si los hay de atrofia y los mato Como para el caso Al final me ha metrado esto Pero no se trata Te repito No se trata de aprender doctrinas Hay gente evangélica Que se conoce toda la doctrina Se conoce los versículos Hasta los saludo No uno con versículos bíblicos Yo hay gente evangélica Que la salud digo Wow Si yo supiera Que más personas saben Pero cuando miro su vida Cuando miro sus hijos Cuando miro su familia Cuando miro sus finanzas Cuando los veo tirando Mujeres en la calle Y digo Wow Sabe mucho Pero no es nada Porque esto no se trata de saber Esto se trata de caminar Seguimos caminando en Efesios 4 Efesios 4 Vamos ahora a los versículos 22 a 24 Dice En cuanto a la pasada manera de vivir Despotaos del viejo hombre Escuche Como Dios llama a la persona Que usted ha respetado Es usted mismo Que ha sido tu principal enemigo Porque ya hemos dicho La persona que más daño Que ha hecho en la vida Es tú Por hacer lo que tú quieres Es que está donde estás Y has estado donde has estado Miren como Dios lo trata Despojados del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos engañosos Y dice Y renovaos en el espíritu De vuestra mente Vestidos del nuevo hombre Creados según Dios en la justicia Y santidad De la verdad Escuche Tu nueva vida Se manifiesta en ti En ti Cuando te despojas Del viejo hombre Mientras no te deshagas De ese individuo Seguirás manifestando Los frutos De ese mismo individuo Siempre Hasta que tú No puedas ver Tu propio yo Como tu gran enemigo Y te despojes de él Y lo trates Como se merece Porque te ha hecho Mucho daño Hasta que no lo trates Como se merece Lo podrás comenzar A mi mismo no lo doy Amén Te digo así Te digo Dígale Usted está como Un calladito Soy ¿Estamos recibiendo o qué? Amén Ok Dígale Está Dígale Está soldado Nuestro amigo Nuestro amigo Y si ahí Que necesitamos Si hay una frase Que usa Pablo Necesitamos renovar Dice El espíritu De la mente ¿Qué es eso? No es el espíritu Ni es la mente Es el espíritu De tu mente Ya sabemos Que la palabra espíritu No solo hace alusión Al espíritu santo También el espíritu De Jehová En el hombre Es decir Tenemos espíritu Somos seres espirituales Y todo lo que hacemos O nos movemos En la vida Lo hacemos Bajo el rigor De algún espíritu De algún estilo espiritual Que nos mueve No se trata De comenzar A pensar en lo bueno Pensar en lo bueno Pensar en lo bueno Pensar en lo bueno No es eso Es cambiar el espíritu De tu mente ¿Qué es cambiar El espíritu de tu mente? No es adquirir Simplemente Nuevos pensamientos No Es tener una actitud Diferente Hacia lo que vives Y esto se hace Viendo tu vida Con la mente De Cristo Lo cual Solo la puedes conocer Por la palabra Y la sucesión Al espíritu santo Cuando tú miras Algo en la vida Y lo sigues mirando Con tu misma mentalidad Tienes una mente vieja Es el espíritu De tu mente vieja Necesitas un espíritu nuevo Ver las cosas Como Dios las ve Ver en una derrota Una opción Para crecer Ver en una caída Una opción Para levantarte Ver en un mal negocio Una opción Para cambiar de rumbo Ver en tu pecado Una opción Para ser fiel ¿Cuánto dicen amén? Amén Hay que cambiar El espíritu de pensamiento El resultado De esa transformación Mental Dice Pablo Es un nuevo vestido Diga conmigo vestido Porque es el vestido Es un nuevo vestido Que lucirás En tu vida cotidiana Le pinto la escena así Tú llegas a Cristo Con un estilo de vida Yo soy así Yo pienso así Yo creo Y aparece el espíritu Y le dice No se vista para la plesta Que no va Así no es Entonces usted acepta Que entrego mi vida Perdón a mis pecados Ahora usted le dice Vamos a renovar Tu mente Para eso voy a dar Un espíritu Prueba tu mente Vas a ver La vida desde mi óptica Y vas a pensar Como yo pienso De lo que te rodea ¿Estamos de acuerdo? Entonces a partir De que comienza A operar ese pensamiento En tu vida Comienza un nuevo vestido ¿Qué es el vestido? Comienzas a lucir Diferente ante los hombres ¿No? ¿Este quiere corazón? ¿Este quiere corazón? No sé ¿En qué religión Te vendiste? Yo no sé Yo sigo siendo Es un tipo de arte Pero yo no había Que me veía tan raro Porque uno ni se ve Los cambios Pero si hay la gente Que dice ¿Y este qué le pasa? Es la esposa Que dice Este creyón Que ha sido orando A las 5 de la mañana ¡Canto! ¡Ey! 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 Esta cantarletosa Que ha sido orando A las 5 de la mañana ¡Ey! Escucha El cambio de tu mente Se ve en tu vestidura No hablo de este vestido Esto habla de como persona Pero escucha Allí Aparece la religión La religión Sabiendo esto Se ha dedicado A confeccionar vestidos Que cubran el alma Sobre aquello Que tú no quieres Renunciar De tu vana manera De vivir La religión Te ofrece Un camino más rápido Es decir No trabajes en tu mente No recibas Un espíritu nuevo Yo te doy El vestido Que usan Los que han cambiado La mente Y te viste Pero no hay Delito así Díganle que está a su lado Y al aire Así Díganle que está con el dedito Así Apúntele aquí Aquí Díganle Gente 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 La religión Generalmente son Empresas de confección De un vestido Que luzca hermoso Que le guste al pecador Pero que no representa Ningún cambio Muchas veces Llegamos a tal nivel De respeto A nuestro propio yo Que terminamos Viviendo en un culto A nuestro pensamiento En este estado Terminamos buscando El maquillaje Necesario Para montar Las arrugas Del viejo Y su alma A la llave Díganle que está a su lado No se trata Con mi hija Se trata De ser renovado Díganle que está a su lado Necesita una liposucción En el alma Díganle Díganle Un aplauso Al señor Eso pasa con un amigo Que le comentó Conoció a una muchacha La invitó a bailar Y como era bien mundana Él la vio lo más de linda Hermosa Dijo Que cosita Que cosita me ha caído Del cielo Después de rumbear La convención Se fueron Para un hotel La muchachita Que tenía cuerpo De guitarra Cuando le quitó la ropa Terminó con un acordeón Yo estaba metido ahí Como Pero Más o menos Eso le pasa a algunos Usted lo ve Y dice Wow Que espiritual Quítale el atuendo Y va a saber Lo que queda Hasta ¿Y dónde le quita el atuendo? En el choque de adiós En el que te sacó el dedo En el carro En el que te contestó Mal en la iglesia En el que te hizo Mala cara ya En el jefe Que te está sacando El bloque Allí se sabe Si lo tuyo es vestido O esa arma nueva Vamos a comenzar Ya práctico Una forma práctica Hacia donde Dios Nos quiere llevar Con algunas ideas Que deben ser Desechadas de tu mente Diga conmigo Así Desechadas de mi mente Es decir Esto es basura Hay que sacarlo Diga tú es basura No te puede dar el lujo De alguien tan importante Como tú En la mano de Dios Guardar dentro de ti Basura Con la que vamos a hablar ahora O sea que a alguien Te gusta guardar basura ¿No? No puedo botar Este papel de chocolatina Porque me lo dio el gordo El día Que lo vimos El primer beso Ok Está bien Pero de ahí A tener una bolsada De chocolatina Y guardada de papel Usted mejor Dale peso al gordo Ideas que deben ser rechazadas Según a los Corintios 10 4 y 5 Dice así Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción ¿De qué? De fortalezas ¿Qué fortalezas? Dice Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento Al obedirse a Cristo Las armas Las armas que tenemos Por el Espíritu No actúan hacia el diablo Simplemente actúan Primero hacia tu yo Hacia el enemigo Que tienes adentro Lo que Dios hace Por el poder del Espíritu Es erradicar Esas fortalezas mentales Que te han dado Un perfil humano Que te hacen decir Yo soy así Y a mí me parece Que es esto así Para dar toda esa seguridad No es sino una muestra De unas fortalezas mentales Que el Espíritu Quiere deshacer en ti Porque mientras sigas Con esa terquedad No podrás deshacer Nada de lo que tú Díganle a ti A su lado Ojo pues Que le están hablando Rápido Siete mentalidades Que hay que sacar Díganle a los míos Es basura No, no ¿Qué pasó? Si está con descendencia Eso es basura Eso es basura Primero Desarraiga de tu mente La mentalidad de culpa Mientras sigas Sosteniendo Culpabilidad Te harás Imposibilitado Para conseguir Lo que Dios quiere para ti La única culpabilidad Que sirve En el ser humano Es la que genera El espíritu Cuando tú te vas a arrepentir Y una vez que conoces La sangre de Cristo Y te limpia Debes desechar La culpabilidad La culpabilidad No solo Tú piensas En la culpabilidad Respecto a lo que tú haces Y la grandeza De tu culpabilidad No es por lo que tú haces Sino por lo que Cristo Hizo para ti Es más grande La obra de Cristo Que tus debilidades No te estoy diciendo Que Dios te está Te está anunciando Y te dice No, mira hijo Tú pecas que no hay culpabilidad No, no peques Porque está fuera de Dios Pero si has fallado Ocúpate De desarraigar la culpa ¿Cómo desarraigo la culpa? Hoy pido perdón Hoy pido la sangre Y una vez que la sangre me limpia Levanto mi cara Camino con la fe Del alto Porque sé quien paró por mí Estoy libre de culpa Y cualquiera que me venga a acusar Sé de parte de quien viene Viene de parte del acusador Viene de parte de Satanás Para bloquear la obra de Jesús en mí La obra de Jesús se hace grande Cuando a partir del perdón Que Él me da Yo puedo enfrentar mi vida De una forma diferente Diga que está en un lado Libera que es la culpabilidad Libera que es la culpabilidad Ojo con eso padres Educamos una generación A punta de miedo Y un hijo levantado Con culpabilidad Rápidamente buscará Cómo romper las cadenas tuyas Para ser libre de ti Lo educamos a los hijos Con culpabilidad Les enseñamos las razones Les enseñamos por qué Les explicamos los beneficios No los llevamos de culpa Esa generación pasada Y no se toma la sopa Y no lleva el coco Como digo yo Había unos más, más crueles Si se toca por allá Hay que hacer Yo varias veces Dije Ven Milagro Sigo viendo No me hagan sentir mal Un aplauso al señor Diga conmigo Fuera culpa Fuera culpa No porque tú no la hayas hecho Sino porque Jesús pagó por ti Eso te lleva hasta la agradecida Con el que te diga De la culpa Se llama Jesús Amén Segundo La segunda mentalidad Debes desechar de tu vida Es la mentalidad De aplazamiento Mañana Mañana comienzo El siguiente mes Ese 2017 Va a llegar A 17 No estamos en 16 Dejes ser soñador Viva ya ¿Alguien dígame? Amén Aplazando lo que Dios Quiere darte hoy Para mañana Mañana vendrá Su propio afán Su propia maldad Vive el día de hoy Dijo Jesús Hoy tienes que tomar decisiones El que quiera comenzar A hablar Debe salir de aquí A hablar ahora No esperarlas No esperarlas A ver a las 5 de la mañana Deja a la casa A meterse de una vez Va mejor con calidad Voy a coger la fuerza Del espíritu Voy a llegar a otro nivel La esposa le dice Ven toma juguito No tengo tiempo para jugo Déjame cuando ore Me tomaré jugo Con un vencedor Y no con un niño mimado Porque le gusta más el mismo De la mujer Que el mismo de Dios Y con la mujer No aplazas Porque cada que aplazas Lo que Dios te dice Que debes hacer Estás aplazando La gloria Estás aplazando Tu éxito Estás aplazando Tu futuro Y mientras tú Aplazas Lo que Dios Quiere hacer contigo De pronto Otro más adelantado Que te mete en la fila Y se lleva Lo que era para ti ¿Te dices? Pastor No porque yo creo Que lo que es para mí Nadie me lo quita Es este En el versículo De primera De su abuelita 527 Él le dice A su abuela Que le dejó Ese rayón de disco duro ¿Eso no te da a usted la vida? Si usted no lo quiere Aparece otro Con menos capacidades Que usted Pero más hambre Y se lo lleva Eso pasa Hasta con los enamorados Tipo Despreciando a la muchacha Despreciando a la muchacha Aparece otro Que va a ir por acá El bobo Decía No Ese bobo Que va a poder Con la pinta Que yo tengo Ese bobo Comenzó a regar Esa florecita Hasta que esa florecita Acá La suma Igual es con Dios Gente que usted dice Ahí no hay nada Pero están ahí pendientes Señor Ayúdenme Yo sé que tengo Cale bobo Y cuando me examinas Tengo un bobo completo Pero yo Ayúdame Señor Hasta que Dios dice Prefiero un bobo Con un lindal Que un avispado Llego sobre el pie Y coge a ese bobo Y lo convierte En un gran instrumento De poder Y sabe que va a ser El espado Comenzar por envidia Criticando Mientras el bobo Lo mide y dice No es solo pinta Maestro Es decir Que es bien Y misericordia ¿No? ¿Cuánto dice el amén? Tiene lo que está Cuidado A un hace más Tercero Debemos sacar De nuestra vida La mentalidad De mártir No puede seguir Toda la vida Que lo que me hicieron Que mi abuelita Que mi mamá No me quiso Que mi papá Me miró mal Que me pusieron El nombre De un tío Que era bobo Toda esa cantidad De las que ruman Por la mente Que yo Porque eso Ya de tonterías No te la de De mártir El único mártir Que sacó Producto Fue Jesús Que ahí para adelante Usted es vencedor Por su resurrección Amén ¿De qué me sirve Estar echándole la culpa A medio mundo? Todo mártir Se goza De encontrar Un culpable Tú no necesitas Encontrar un culpable Tú necesitas Encontrar Una razón Para superar Las condiciones Que la vida En los hombres Tenían Si naciste En un lugar pobre Si no tuviste papá Si no tuviste mamá Yo lo he explicado Si no tiene papá Deje llorar Yo le sirvo El papá Pero camine pues Háganle pues Para adelante Deje llorar No tú mamá Yo crezco una Que a mí nadie me quiso Yo lo quiero Que a mí me ha ido muy mal Le voy a enseñar Quién le fue bien Y le va a ayudar A que le vaya bien Venga pues yo te enseño Pero ustedes Las de martir ¿No puede llegar a vivir Bando a las de martir? Imaginen padres Que son unos martires Ante los hijos Cada Dios me ha querido Ustedes no han respondido A el esfuerzo Y a estas caras Deje llorar Sus hijos no necesitan Un martir Para cederle lástima Necesitan un líder De seguir ¿Quién va a mirar? Un camino Por donde hay que conducirse ¿Dánde diga bien? Con las mamás Pasa lo mismo Es que en esta casa A una nadie La valora Esa cosa Esa cosa Esa cosa Yo sé por que ustedes Reúna con el esposo Y los hijos Y les diga Vean yo soy una mujer Hechada para adelante Y ustedes no me están Valorando Yo siento que me den amor Y van a ver como les doy El rendimiento más de los de Pero si no me aman Yo voy a ser capaz De pasar por el silla de ustedes Para conquistar Lo que Dios no quiere hacer Con ustedes Pero eso de martires Dígale con los martires No Dígale Lo más parecido Es el martir del Calvario Y eso fue en el año 50 Después les explico La película de martir del Calvario Cuarto Cuarto Diga conmigo Desecha La mentalidad De incapacidad Una mentalidad Que nos vino Por cultura Que la hemos alamantado Le he notado identidad Y entonces aparece Con nuestra boca La frase No puedo No soy capaz Y si eres evangélico La decora Dice Soy débil ¿Qué es eso? Y entonces ¿A quién estás creyendo? Si la Biblia dice Que al que cree todo Le es posible Diga conmigo todo Diga conmigo todo 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 viene del griego Todo que significa todo Y si lo traduce al arameo Significa todo Que eso es como todo Piensa en cualquier cosa Inrealizable Lo puede hacer Si tiene fe Hay gente Que sin conocer a Jesús Pensó en lo imposible Y lo creyó Y Dios les premió Su fe científica Esa es la razón Por la que hay De la voz en la ciencia Lo dice Daniel La ciencia aumentará La razón por la que La ciencia aumenta Es porque una criatura Hecha por Dios Decide creer En lo que aún no ve Comienza a trabajar En lo que aún no ve Y Dios ve a un hombre Trabajando en su conocimiento Científico Y sabe que hace Le vuelve realidad Lo que su mente crea Y nosotros Los hijos de Dios Que tenemos la mente de Cristo No puedo Porque tengo grima Diga conmigo Sin incapacidad Escúchame Lo que Dios te ponga Al frente Dios te da la capacidad Para que te lo devolves Dios está midiendo El nivel que te da Y si Dios te pone Al frente Un gigante Porque sabes Que en ti está No solo la fuerza Y el coraje Sino que está La onda Y las piedras Necesarias para tu mano Dios te está preparando Para tus grandezas Lo que hoy Estás viviendo Con un reto Ya Dios te preparó Ayer Para que lo hicimos Quinto Desecha La mentalidad De temor E inseguridad Miedo Y el miedo Trae el hermanito De la mano La inseguridad Y si le va mal Y si no sale bien Y si se quiebro En el negocio Y si pierdo El semestre Y si no se que Y si Y si Y si le va bien Y si Jesús Cumple su palabra Y si la fe Produce un fruto Y si Dios Le plaza Y el día Del estilo mío Le da la gana De bendecir A usted ¿Quién le puede decir Que no? Dígame ¿Quién le puede decir Que no? Muchos de nosotros Somos el resultado De unos isis Que no tenían Forma de ser Yo he dicho Que me fui a España Hace dos años Un tiempo Fui con Marcos Y llegué a un día A preguntar A una señora Que me conoció Es de muchacho ¿No? Porque yo era Uno de los más Canaveras del patrio Le voy a contar El apóstol del patrio Me decían Sardin Por Sardinero Pero yo soy por muchacho Pero Me decían Sardin Cuando Cuando la mamá De mi herman Me vio Dijo Yo no puedo creer Que Sardin Ser un pastor No puedo creer Aunque usted No lo crea De libre Porque lo que es Imposible Para los hombres Es imposible Para Dios No tenés temor Dios está contigo Enfrenta Lo que tengas que enfrentar No permitas Que la inseguridad Te robe Los propósitos Y las ventajas Que Dios ha puesto en ti Dios te está generando Oportunidades Toda oportunidad Está en medio De temores Y de dificultades Pero en ti Está el más fuerte El más fuerte El que te ha llamado El que te ha prometido El que está contigo Que lo que te estaba poniendo Hay una promoción En tu trabajo Presenta tu hoja de vida No pienses en lo que no tienes Piensa en lo que tienes Pero yo como Con este inglés Chapoteado No tengo estudios De nadie Esta cara de indio Tan brava Que no puedo con ella No pienses en eso Llénate de seguridad Con el Jesús Conmigo Y tengo la mente De Cristo Y el Espíritu Santo Me ilumina Y tengo ángeles Que van a mover Esos papeles Hasta que mi hoja Se ponga al frente Y tengo una gracia Que cualquier empresa La desearía Cualquier empresario Sabio Puede ver Quien tiene habilidad Y nadie tiene Un buen empleado Fuera Nadie Si tú eres el mejor Va a pelear por ti ¿Sabes como se dice De Jesús? A Jesús lo llaman El deseado De todas las naciones ¿Cuándo tienes a Jesús En su corazón? Si Jesús está en mí Yo tengo que ser el deseado La gente tiene que desearme a mí Diga que está a su lado Quítate el temor Y la inseguridad Sexto Desecha de mí Toda mentalidad De inferioridad O de superioridad Mejor dicho Palestino mía Que está a su lado Deja el complejo Porque los dos son complejos Algunos Algunos con complejos De inferioridad Se prenden a sus cucarachas A eso les gusta El mensaje Que dice Dios Nos va a placar Nos va a destruir Gloria a Dios Aleluya Y los del complejo De superioridad Dios Soy el hijo de Dios Soy el vencedor Soy el vencedor Bájale el pecho Si está Parece un brincado Que le ve el pecho En vez de tumbarse No se lo avienta Tú eres vencedor Saca el campeón Y ese hombre Sale de aquí Como un verdadero animal La destruiré No se trata de eso Díganle que está a su lado No se trata de eso Se trata de quitarte Los complejos Que la vida te dio Si te crees El dueño del mundo Yo te voy a enseñar Quien es el dueño del mundo Y si te crees Que no vale nada Yo te voy a explicar Cuanto Yo no capaz De pagar por ti Se trata de equilibrar Tu corazón Y tu alma Y el concepto De ti mismo Por la obra de Cristo No permitas que nadie Te haga pequeño Sino Jesús Porque cuando Él te hace pequeño Él te pone en alto No dejes que nadie Te exalte Por tu capacidad humana Porque cada que un hombre Te exalta De estar poniendo cantidad De lo que Dios te vive ¿Alguien diga bien? Necesitas tener un equilibrio Desechar esa mentalidad Si te enseñaron Que tú eres lo mejor Vente a la Biblia Y que Dios te cumple Si te des tanto Porque si no Va a ser duro para ti Y si te enseñaron Que no vales nada Méntete a orar Dame tu valor Señor Y vas a encontrar Como Dios te levanta En mi corazón ¿Estamos bien? Séptimo Desecha Tu mentalidad De mediocridad Y conformidad ¿Te disto? Es tan bueno Dígame ese tema La mentalidad De mediocridad No es simplemente Un concepto Es una práctica De vida ¿Cómo sé Si tengo mentalidad De mediocre? Porque todo Lo dejo En la mitad No termino Nada Como yo he dicho Los hispanos Tenemos medios Pianistas Medios guitarristas Medios arquitectos Medios abogados Medios bachilleres Medios de todo Al fin Deben hasta Medios hombre Como ustedes Ya medio hombre Pero eso no es de obligado Lo determina Lo que Dios va a hacer Con tu vida Y llega hasta el tope Tienes que ser El mejor de esa Yo quiero ser El mejor enviado Quiero ser El mejor predicador Del mundo Pero yo quiero ser La mejor opción De Dios Para esta ciudad Para eso Y busco a Dios ¿A qué dígame? Pero no puedo dejarlo En la mitad Por eso Mañana día festivo Oramos Aunque podría Tengan una disculpa Mañana es un día Descanso Para mí como pastor No puedo Porque no soy un medio hombre No estoy buscando Un pedazo No estoy buscando Que la gente me entienda Estoy buscando Que Dios me bendiga Tú tienes que hacer eso Retoma los sueños Que dejaste guinados Y llévalos a su fin Tú no puedes ser un medio hombre Que te vas a contentar Con lo poco Que la vida te dé Tú necesitas Espinar a más Y aferrarte En el Dios Que te va a dar ese más La mediocridad Está ligada Al conformismo Debemos Conformarnos Con la gracia Que Dios nos da Sí Pero no podemos Ser unos conformistas Ante el nivel Y la gracia Que pueda tener hoy Todo lo puedo anhelar más La Biblia dice Anhelar los dones mayores O sea que yo puedo Anhelar más de Dios Dice Anhelar un espado Dice el que anhela un espado El que anhela un pastorado Buena cosa de ser Dice Pablo Tú tienes que anhelar cosas Y en esas cosas Primero anhelan lo espiritual Pero si anhelan lo espiritual Tienen derecho a anhelar lo otro Tú puedes anhelar una mejor casa Tú puedes anhelar un mejor estatus Tú puedes anhelar Una vida de más influyente Incluencia en Dios Y Dios se va a gozar en ti Dios está interesado En esconderte En el último rincón De la iglesia Para que no te pierdas Dios está interesado En capacitarte Para que salgas A devorar el mundo A consumirlo Por el fuego de Dios Y a mostrarle A los mediocres Que puede hacer Dios Con un débil Que se dispone Alguien diga a ver ¿Vamos bien? Diga conmigo Fuera de Dios Vamos con otras ideas Que no deben ser desechadas Porque sirve Pero deben ser renovadas Diga conmigo Renovadas Hay muchas Pero quiero Prestarles solo tres Vean los romanos 12 2 dice así No os conforméis Ahí está el conformismo A este sí Sino Transformados Por medio de la renovación De vuestra casa Comprando un nuevo vehículo Y un co... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es que nos transformamos? Transformados ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación De vuestro entendimiento ¿Y cómo pesa la renovación Del entendimiento? Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Cuando yo logro entender Y comprender La voluntad de Dios Para mi vida Hay una transformación De mi mente Me saca del placer O con usted Está moderno En el USB Que le puso su cultura Y su familia Y usted se mete Al nuevo disco duro de Dios La voluntad de Dios Para mi vida Hay tres áreas En las que tú debes ser renovada La primera Diga conmigo Renueve La concepción que tienes De tu origen De tu destino Nuestra mente tiene La concepción De nuestro origen Basada en los recuerdos humanos Y en la historia Que otros nos han contado De nuestros raíces ¿De dónde vienes tú? Entonces hay vositas Tu país Tu familia Tu cultura Despacio Tienes un conocimiento Muy pequeño De tu origen Según la Biblia Tú vienes de Dios Él te conoció Desde antes De la fundación del mundo No todo lo que tienes Está almacenado en tu mente Hay una realidad tuya Que es mucho más clara Que la de tu mente La realidad eterna de Dios Dios dice Que Él nos conoce Desde antes De la fundación del mundo Hemos sido el objeto De su amor Lo cual nos sitúa En la tierra Como hemos dicho Como un proyecto divino Diga conmigo Soy un proyecto de Dios Soy un proyecto de Dios Usted no es un error De su mamá y su mamá Es un proyecto de Dios Tal vez fue Dios El que chuzó ese caos Alguien se entiende Tal vez fue Dios El que le dio la calentura El viejo esa noche Para poder pisar niña De la misma forma Que nuestro origen Está en Dios Nuestro futuro También está determinado Por Dios Dios nos coloca Dentro de un plan Que asegura Nuestra realización Y sus propósitos Diga conmigo Esos dos fines Nuestra realización Y sus propósitos Es decir Dios te dio la vida Hizo que fecundaras Dice que envió Dice Mi embrión Vieron sus ojos Yo siempre digo Que envió la primera ecografía La hizo gente mirable En vez de iniciar Viene Cuestión de tiempo Y cuando llegó El momento Del aluframiento Digo Hay nación Ese es Vamos a tratar De cuidarlo De todo este mundo Y su familia Y su cultura Vamos a cuidarlo Que cuando crezca La religión No nos va con todo Lo que Dios Está haciendo Cuando debió nacer Y entonces Dios dice Hay dos cosas Importantes El ángel le pregunta ¿Y por qué tanta cosa Con él pequeñitos Y hay tantos Que nacen en el mundo? Y Dios le dice Porque con ese individuo Tengo Una meta Que he realizado Lo haré tan feliz Como nunca Podrá ser en la tierra Podrá andar por Todos los caminos Que pueda meterse Pero jamás Será tan feliz Como yo lo haré Y lo segundo Dice Dios Con ese cuerpecito Y con esa mente Yo tengo un propósito Para afectar Los que me están Voy a afectar a otros Diga conmigo Diga conmigo Propósito Diga conmigo Propósito Propósito Y realización Los modelos de éxito Determinados Por tu cultura Por tu familia Por tu tiempo Obstaculiza Los planes De gloria eterna Determinada por Dios Mientras tú No te puedas ver Como alguien Diseñado por Dios Para un propósito Específico Se miras En la cadena De tu cultura Serás uno más De tu nación Uno más De tu familia Un hispano más Que migró a Canadá No habrá nada Diferente en ti No tendrá Dios Material para hacer Alucrán Pero si renuevas Tu entendimiento Y dices Wow O sea que fue Dios El que me puso En el vientre Doña Elena Y fue Dios El que movió A don Andrés Para que llegara Mi mamá Y fue Dios El que me puso En ese país Y en esa época A nacer por ahí Los años 80 Hacer de nuevo cuentos Entonces comienzo A mirar mi vida Con esa perspectiva Y veo Que soy el resultado De un plan persistente De Dios Que me ha cuidado Que me ha guardado Y que ha invertido En mí Mucho Para sacar de mí Un gran proyecto Diga conmigo Soy un proyecto de Dios 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 Fue Dios Lo segundo Necesitamos renovar La concepción Que tenemos De nosotros mismos Mientras tú No comiences a verte De una forma renovada Según Dios te ve Tú seguirás Pidiéndote como siempre Y no aspirarás A hacer más De lo que hasta aquí Has hecho Porque todo lo que ves Es el material Que ha logrado Lo que ha logrado Hasta hoy Pero cuando te ves Como Dios te ve Cuando te ves Como Hijo de Dios Cuando asumes Las promesas Que Dios te ha dado Cuando te ves Como un coedadero Con Cristo Entonces dices Wow He sacado muy poco provecho De lo que soy Y empieza a salir de ti Un potencial sobrenatural Que te permitirá llegar A creer y a luchar Por lo que Dios Ha determinado Que era contigo Muy poquitos amigos Necesitamos renovar La idea que tenemos De nosotros mismos Seguir viéndonos Como siempre Nos hemos visto Nos asegurará Los mismos resultados Que hasta aquí Hemos tenido Seremos una copia De tu papá De tu mamá De tu tío Hipólito O de tu vecino Es cuando comenzamos A vernos Con el lente de Dios Con lo que dice La palabra Con cuando nos vemos A través de la obra De Cristo Cuando nuestra nueva vida Da su fruto Una vida abundante Y sobrenatural Capaz de desafiar Los estándares Que para gente Como tú Están establecidos ¿Ustedes entendió eso? La gente dice No, esta persona Más o menos Si usted ve a una persona Usted ve a una persona Dice No, usted debe ser tal cosa Con la pinta Este sí que va a dar cosa Hablábamos de un predicador Que lo vimos Y decía Usted tiene pinta Esa gracia Esa gracia Es de todos Pero escucha Tú tienes un perfil humano Si tú te vas a llevar Por ese perfil humano No hagas más De lo que ese perfil dice Tú vengas a tomar El perfil de Dios Que Dios pueda decir de ti Como dijo David Yo no pido lo que viene Porque detrás Como decíamos hace unos meses Detrás De un pastor de ovejas Puede haber un guerrero Y un rey Ten cuidado Solo es que tú lo crees Las promesas Dadas en la palabra Las cuales han sido Adenadas por la obra de Cristo Y las obtengo Por la fe y su sacrificio Determinan que tú y yo Somos hijos de Dios Con todas las garantías Escúchame esto Te va a sonar duro Para tu religión Pero es lo que Dios Quiere hacer para despertarte Lo que Jesús Ha hecho por ti Te da todas las garantías Para que tú seas Una réplica De Jesucristo en la tierra El religioso dice No, no Señor Para eso murió Y resucitó Para replicarse en ti Tú eres una parte A tal punto que sabes Como te llama el cielo Tú eres el cuerpo De él en la tierra El cuerpo de Cristo Tú eres una réplica Del Salvador Mira lo que Jesús hizo En los días de su Padre Y cuando veas Lo que Jesús hizo No solo tienes que decir Yo voy a hacer lo mismo Sino que escucha Lo que Jesús dijo Cosas machones Que estas Tú hagas Porque yo voy al Padre Tú hijos Tienes que hacer Cosas más grandes Que la que nuestro Salvador hizo Porque Él está A la diestra del Padre Intercediendo con nosotros Diga conmigo Voy a renovar El concepto del mismo Por un bajo concepto De sí mismo Un muchacho Se casa con la primera escoba Con falda corta O como Hablando con falda corta Y no con Con relleno Por Por no tener Un claro concepto De sí mismo Una muchacha de casa Con el primero Que hoy dice Pero cuando un amigo Cuando un joven Sabe lo que son En Dios Dice Wow Yo soy un persona Demasiado grande Yo necesito mirar Muy bien Lo que el cielo Te está reparando Tiene que ser alguien Con muchas cualidades Escúchame lo que les he enseñado Yo les repito Que no les olvido Muchachos A ti nadie Te va a escoger Para casarse contigo No te puedes Conocarte Conocarte Nadie va a escoger Una niña para casarse Ni un joven para casarse Es usted Que se va a dar el lujo De escoger El que se parezca A la voluntad de Dios Usted se va a dar el lujo De decir Este sí Este no Como en el disco De los niños Con este sí Con este no Y casa Con el que se parezca Al perfil Que Dios te dio En tus sueños Alguien maravillosamente Preparado por el cielo Que cumple unos requisitos Que complementan Tu vida Y que va a ayudarte A conquistar Lo que Dios Tiene para ti Pasto Pero yo ya me casé Ya me fui Ya estoy separado Estoy solo Oren que le llegue Reventado a usted también Dios no debe estar Reventando a alguno Por ahí Desechado Que Dios Se lo va a poner En forma Alguien dígame Ok Diga conmigo Debo renovar La idea de mi origen Y mi futuro Debo renovar La concepción De mi mismo Lo tercero Que hay que renovar Es la concepción Que tú tienes De Dios ¿Quién es Dios? Oh Dios El creador del cielo La tierra Su hijo de su Cristo Dios es el Espíritu Santo Aleluya Dios es el Espíritu Santo Muy bonito No significa nada Hemos que renovar La concepción Que tenemos de Dios Una idea Una idea Equivocada De Dios Nos impedirá Conocer Y disfrutar De su amor De su carácter Y de su favor Si tú no tienes Una idea clara De quién es Dios No podrás Ambicionar En el buen sentido De la palabra Toda la gloria Que Él tiene para ti Todos esos Conceptos De mediocridad Nosotros Es porque No tenemos Una idea clara De quién es Dios Entonces Cuando no tienes Eso claro Tú acudes a Dios De una forma equivocada Está la gente Que tiene los zapatos rotos Miren Usted tiene los zapatos rotos Para los que no ha tocado Zapatos rotos ¿Alguien tiene los zapatos rotos? Eso es lo único Zapatos rotos ¿Quién? No, no, zapatos rotos Entonces Usted Se pone el zapato Por rotos Usted tiene dos opciones O le pide a Dios Un cartón grueso Y le complementa Señor Un cartón grueso Y que no llueva Esa es su oración Y Dios le va a conceder eso Dios es bueno Él te concede Las peticiones De tu corazón Porque tal vez Tú tuviste un papá Que todo lo reventaba Con alabritos Y entonces En esa concepción Tu ves a Dios así Y cuando no llueve Dice gloria a Dios El Señor ha sido bueno Conmigo Por ti Por la idea Que tienes de Él Pero si tú tienes Una idea de Dios Como un Dios amoroso Grande Proveedor Ensanchado En su bondad Tú no le dices Tápame este roto Si no Dame Si quiero Unos cuatro patas De zapatos De diferentes colores Para olvidarme Mis años de miseria Y recordar Lo que tú has hecho En mí Pero si tú no conoces A ese Dios El diablo te engañará Con tonterías Para pensar Que vienen de Dios Y generará en ti Un perfil De ser humano Aparentemente humilde Pero no es humilde Es que no conoce a Dios Y como no lo conoce Cualquier migaja Le parece un tesoro Debemos examinar La forma Como nos relacionamos A Dios Y su parecido A nuestro Padre terrenal De acuerdo Como fue Nuestro Padre terrenal Así pensamos Que Dios El que tuvo Un Padre Bonachón Cree que Dios Es todo Permisionado De que tranquilo Que yo te ayudo Yo te amo Siga pensando Así mi otro El que tuvo Esos Padres Enérgicos Que le daban Un Padre y ya soportó Les gusta Que les prediquen Así Dios Los va a acabar Y los va a destruir ¡Amén! Porque viene a mi papá Y el que tuvo Un Padre tacayo Es el que le pide Señor Remiéntame los zapatos El que tuvo Un Padre botarata Que no administraba El dinero ¡Hágale! Señor ¡Hágale! Despacio Despacio Dígale Reueva tu mente Reueva tu entendimiento Dígale Dios no es lo que Tú crees que es Dios es el que Está en David Una revelación Constante Y creciente De quien es Dios Va a ampliar tu mente Te va a asegurar Crecimiento espiritual Proyección en la vida Proyección en el plan de Dios Y en la vida En general Te situará En otra posición De conquista Y avance Porque cuando Tú mantienes Un conocimiento Constante Este es mi Dios Este es mi Padre Te llenas de fe Para enfrentar Todo lo que Es más Te voy a explicar No es que Te va a venir Más capacidad Para enfrentar Los problemas Sino que Él permitirá Que los problemas Sean más grandes Para que los conquistas Sean mayores Porque hay aquí Más conocimiento De Él ¿Estamos viendo? ¿Terminamos? ¿Me queda lo último? El postre ¿Le damos al postre? Diga conmigo ¿Hay mentalidad Que hay que desechar? ¿Hay mentalidad Que hay que renovar? ¿Hay mentalidad Que hay que renovar? Él tira La mentalidad De Cristo Primera de los Corintios 2.16 ¿Por qué? Dice Pablo ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Poderoso está ahí? Dígame ¿Quién conoció La mente de Jesús? Nadie ¿Quién puede instruir A Jesús? Nadie Si subieron una barca En medio de pescadores Él les dijo ¿Dónde tirar la red? Y él era carpintero ¿Cómo lo entiende usted? Nadie lo puede instruir Pero eso es grande Eso es poderoso Pero más poderoso Es lo que viene después ¿Quién le instruirá? Yo creo que dice Pablo Mas nosotros Tenemos la mente De Cristo Esto es una cosa O sea que usted y yo Tenemos la misma mente De Jesús Que está en la Biblia Es por eso que decíamos Ahora Que Jesús quiere Replicarse en nosotros Si yo logro entender Que la mente de Cristo Está en mí Voy a desarrollar Es como tomar Un frasco Y quitarle el tapón Para que salga la esencia Hay conceptos mentales Que hay que renovar ¿Lo vemos? Uno Desarrolla en ti Una mentalidad de santidad Tú no podrás actuar Como un santo Cuando Solo hasta que pienses Como santo Si te ves como un pecador Débil Que si el pecado Te lleva a cautivo Si te ves así Piensas así Esas serán tus obras Es por eso que tienes que verte Como alguien santo Pastor Pero como me voy a ver santo Si usted supiera Mis pensamientos Si usted supiera Mis inclinaciones Yo le digo Tranquilo Que tienes que ver santo Por la obra de Jesús Solo hasta que te veas Como el resultado De lo que Jesús hizo Tienes que verte como santo Pensar como un santo Cada que vengan a tu mente Los pensamientos del viejo hombre De hacer el torcido De ganar por aquí De tumbar De que nadie me pilla De que por aquí gano Que nadie me está viendo Cada que vengan los pensamientos propios Del viejo hombre Desarrolla El pensamiento de santidad ¿Cómo lo haría Jesús? Está bien que quiero hacer un torcido No lo voy a hacer Pienso en lo que Dios me da Pienso en lo que Dios me da Como alguien me dijo Pastor ¿Por qué no? Alguien me llamó De otro país Y me dijo Pastor Tengo este negocio Para hacer así Que si lo hago Que si me toque la renta Que si hago por acá ¿Cómo vas a traicionar Jesús por una estupidez de Dios? Te ganas 10 dólares Y perder la gracia de Dios Si yo no me quiero perder Toda la plata Y perder a Dios de mi cuenta Yo prefiero eso Yo prefiero Hay un perdador Pero ¿Cómo lo hago Hacer eso Cuando pienso como santo? Cuando empiezo a pensar Soy colombiano Uy que yo la voy a sacar Por aquí Voy a hacer un negocio Por allá Que voy a ganar esto Es el tipo de gente De la que Dios está tratando De sacar del infierno Y salvarlo Yo y muy pillo Usted lo que es Es un ignorante Cambie su mente Desarrolle pensamientos De santidad Piense como un santo Como una mujer santa Como un hombre santo Usted verá lo que sucede Segundo Desarrollen en ti Una mentalidad de líder ¿Por qué una mentalidad de líder? Porque todo cristiano Es un líder ¿Cómo sé que todo cristiano Es un líder? Porque hemos sido puestos Como luz Del mundo Y si somos luz del mundo Porque somos los líderes Que llevan la luz En medio de las piedras Todo cristiano es un líder Su conducta Es la de un líder Que impone un estilo de vida Que transmite Un estilo de vida diferente Todo cristiano Tiene que ser un líder Que arrastra a otros Hacia su conducta Si no lo hace Tu cristianismo es religioso No es cristianismo Es religión evangélica Todo cristiano es un líder Es un líder Que nada contra corriente Que convence a otros Con su actitud y su vida De una nueva forma De enfrentar la existencia Ese es el verdadero cristiano Seguimos Tercero Desarroga en ti Una mentalidad de vencedor ¿Qué es una mentalidad de vencedor? Siempre debes estar seguro Que vas a ganar Si tienes a Jesús de tu cuenta Vas a ganar Puedes estar noqueado Y puedes estar después contando Hasta nueve Me levanto Y no lo digo yo Lo dijo Job Job dijo Yo sé que mi Redentor vive Y aún del cuerpo de la tierra Me va a levantar Eso es fe No importa las circunstancias Que vivas Ten la seguridad Que Dios te saca de ella No te va a dejar abenuzar No te va a dejar abenuzado Él te va a ayudar Tú eres un vencedor Él venció para que tú venzas Él no te quiere derrotado Él te inyecta fe Y te permite pasar A un por valle de sombra De muerte Para que salgas a iluso Para mostrar Como Dios respalda A quien logra creer Si tú logras creer Será pensador En todas las contiendas Que puedas enfrentar En la vida Yo creo que me van a echar Del trabajo Yo creo que me van a dejar esto Yo creo que los papeles Me van a dejar el caso Siga creyendo Siga pensando Como un derrotado Y usted le está diciendo A Dios Al diablo Por dónde se le tiene que dar Pero si usted piensa En un vencedor Eso va a cambiar Ese dictamen médico Va a ser cambiado El médico equivocó Yo sé Y quiere creer Como decíamos ayer Con aquí Respecto a alguien Le decíamos No es decir Me duele Sino decir Que tan raro Si por la tierra De Cristo he sido curado Que tan raro Que yo tengo este síntoma Es bien raro Es bastante raro Que hay un síntoma Si yo sé que han parado Es el actitud Y un vencedor No el que está pensando Siempre lo mal De la vida Que me va a pasar Pastor Ore por mí Estoy como en un ataque En el paso Mentalidad del vencedor Hermano Ven y me dice Pastor Vamos a luchar Vamos a orar Esto lo vamos a superar Y va a salir más rostecido Que antes Más grande Es una mentalidad correcta De parte de Dios Cuarto Desarrolla en ti Una mentalidad De lucha Y de persistencia Diga lo único Persistencia Persistencia No puede ser un cobarde Esa mentalidad De buscar Primero que todo Un refugio Antes de buscar un arma Esa no es la actitud ¿Me está entendiendo Lo que Dios le dice? Nos ocupamos De buscar el refugio Guárdame Señor Porque me decís Guárdame Señor Cuando decís Guárdame una espada Pues con quien voy a pelear Dame la victoria Dame mis cinco piedras Para tomar mi gigante Esa es la actitud De alguien espiritual Tengo un problema Grande al frente Busco un Dios grande Que me pude Busco un Dios Que me capacite Busco un Dios Que me bendiga Y ese está en la Biblia Se llama Jesús de Nazaret Él es especialista En ayudar a los deliques Pero necesitas Tener un espíritu diferente Una mentalidad Capaz de luchar Y persistir Aunque nada se vea Pero pastor Es que no veo nada Se sigue luchando Que la fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no cree De lo que no cree Díganlo Díganlo De lo que no cree De lo que no se ve Si no lo ves Es porque la fe Está trabajando en ti Alguien dígame Esto es todo el Señor Lo vas a ver Lo vas a ver Fijo Desarrolla en ti Una mentalidad De hijo Y de herdero de Dios Con eso vas a eliminar Todo sentido De pequeñez en ti Tú eres un hijo de Dios Mírate como un hijo de Dios No te importe Los engaños Que te da el espejo Los engaños Que te da el pasado Los engaños Que te da tu familia Los engaños De tus derrotas Particulares Millarias No te dejes de engañar Más allá de que tú Puedas caer derrotado Hoy tú no eres un perdedor Eres un ganador Eso es simplemente Un pequeño paso Dentro de la gloria Que se está construyendo en ti Ese aparente fracaso No te hace un fracasado Te hace un exitoso Que vas a usar La experiencia Para lograr De una forma potencializada Lo que hasta aquí No has podido lograr Alguien dígame Debe de cambiar la mente Debe de cambiar la mente Debe de cambiar el estado A su lado Cámbia la mente Díganlo Cámbia la mente Tú tienes que verte En todo lugar Como un hijo de Dios Llegaste a un lugar Que no un hijo de Dios Llegaste trabajando Que no un hijo de Dios No vas a empezar ahora Con religión A decirle a la adecina Yo llego tarde Porque soy el hijo de Dios Vaya Me voy a echar Despacio religioso Mucha religión evangélica No sirve No tú llegas Te hay primero Que no del mundo Sirves como nadie Y tú dejas Que se empiece A salir por tus foros El estirpe Que lleva a ser Se empieza a ver Se empieza a ver Que detrás de esa persona Hay una calidad de vida Diferente a los demás Los evangélicos Nos gustó mucho Andar con la biblia Para decirle al mundo Que era por lo que Ellos no percibían De nuestro carácter Ahora el muchacho Oye con el fin Y yo me siento feliz Sexto Desarrolla una mentalidad De excelencia Apunta por lo perfecto El evangelio Nos reta la excelencia Hacernos lo mejor posible Yo sé que la excelencia Tiene unos procesos De acuerdo a lo que tenemos hoy A lo que contamos Pero hay que aspirar a más Ayer dimos Nuestro volante Para los niños Y con Ángel Cuando íbamos en el carro A buscar una pizza Después de que fuimos A una librería Inmediatamente hablamos De cosas que podíamos hacer mejores Y al mismo le dijimos Si yo le daba más dinero Para hacerlo lo mejor Porque somos hijos de Dios Porque tenemos que tener Una mentalidad de excelencia Si nosotros Nos hubiéramos quedado Con la mentalidad hispana Nos hubiéramos conseguido Una van vieja Y estaría un meando Para quedar a por ahí En una calle A crear lo que trae En el barrio Como hacen todas las iglesias hispanas Pero pensamos en excelencia Nos metimos en un carro Y nos van a 35 mil de dólares Yo no sé usted que creerá Pero los meses que van Nunca nos paga la batalla Pagamos la cuota Dios ha sido bueno Y si el diablo le descuida Me compro todo Que el diablo le dé papaya Se me compro todo ¿Por qué? Excelencia Excelencia Porque nuestros hijos Tienen que ver en nosotros Excelencia Por eso estamos hablando Por un local mejor Más amplio Para hacer unos baños De excelencia Que nuestros hijos digan Wow Cuando es el gran hotel De cinco estrellas Es que este es de cinco estrellas Dios te dé mil estrellas ¿De cierto? ¿Cuántos creen que No me vamos a tener eso? No, no, no No, no, no No, no, no Por eso estamos hablando Y la gente ha salado Paciencia Y oración Siete Desarrolla en ti Una mentalidad de fe En la palabra de Dios Acostúmbrate A creer Lo que Dios dice Si te llaman loco Bajo el buen camino Bajo el buen camino Si te dicen Que te volviste loco Bajo el buen camino El más loco de todos Entre comillas Fue Jesús de Nazaret Confió en un montón De bandidos Que al final Los presionaron Esos mismos pueblos Que uno de ellos Lo vendió Y después lo dejaron solo ¿Sabe dónde está ese hombre? Este tal Jesús de Nazaret Está sentado A la diesta del Padre El dueño del universo Vale la pena Seguir informando de él El otro es el informando De los obispados Como Judas Que supo hacer el negocio Para ganarse Treinta monedas de plata Y no necesitó que nada En los abocados Solo el otro Vale la pena Seguir el formando De mi Señor Jesús Informando de creer Lo que el Padre dice Aunque implique sufrimiento Aunque implique Que es difícil Aunque implique Que no lo voy a tener Tan fácil como otros Pero lo voy a tener De otra forma Con otro nivel de gloria Artísticamente ¿Cuántos están dispuestos A cambiar su nombre? ¿Cuántos han recibido Una palabra de Dios Para que Dios se dé ¿Cuántos quieren Declararlo hoy? ¿Cuántos quieren ¿Cuántos quieren ¿Cuántos quieren decir?